Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. ¡Ay, lloré, ay, nana, morena del alma mía, me voy con ella mañana! ¡Oiga, Lili Samaniego, y míreme bien la cara! ¡Oiga, Lili Samaniego, y míreme bien la cara! ¡Su derrota será cara, se lo digo desde luego! En el verso no reniego, por eso que en este día yo traigo mi melodía En mi traves la chorrera, y en esta cantadera yo soy quien pone la guía Esos versos son bonitos, se los sabes a maniego Hombre que no tiene miedo pa' improvisar con Toñito Él cree que va suavecito, tiene la fe verdadera De que cante por doquiera Él piensa majarme a mí, pero en la mitra Hoy aquí vine a darte una palera Yo soy un cantor sencillo Yo soy un cantor sencillo En mi traves la chorrera Y en mi traves la chorrera Y en mi adave una palera Con un ramo de coquillo Oiga, usted ya no es chiquillo Por eso recordaría Y muy claro le diría Que yo soy Toñito Vargas Tengo la esperanza larga Yo soy quien pone la guía Aunque su esperanza larga Que ha tenido toda su vida Hoy le da la despedida Porque este hombre se encarga Y si el joropo se alarga Verán cosas muy bonitas Toque la buena gatita De la rima circulada Que vengo a dar un donado Porque estamos en la mitra Porque estamos en la mitra Vienes y del interior Y vienes del interior Por eso es que te recojo Dile, pelame el ojo Que yo si soy cantador Y yo soy el trovador Que improvisa con anhelo Las gracias le ha dado al cielo Y lo digo desde luego Y si abriendo a Samaniego Yo lo arrastro por el suelo Con el micrófono en mano Yo le pregunto a Toñito Que cantador favorito El que es no es interiorano Los santeños de antemano Pueden contarse con él Y más para hacerte ver Hoy que he venido a la mitra Vine a darte una paliza En reemplazo de Miguel ¡Ey! Samaniego yo te digo Samaniego yo te digo No soy cantador eterno Y todos pican de enfermo Para no cantar conmigo La esperanza que ahora abrigo Te la digo Y no tardo Tengo que hermano Ricardo Conocio a la cocoleca Eres como caña seca Que la aprieto Y no da cardo Apriéteme de mañana Apriéteme de mañana Para ver si sale algo Mire que no sale caldo Sale pura mejorana A mí nadie Ni a mi dana No es que yo cante bonito El joropo Suavecito Muchas veces Lo he cantado Y usted está equivocado Con el reemplazo En Miguelito 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 se enfermo Miguelito se enfermo Y dice que de la garganta será Que no me aguanta Lo que en Panamá Le paso Ahora que usted llegó Y ya se lo digo aquí Yo tengo el frenesí Como un cantador eterno Cuidao usted se va enfermo Para el valle de Tolosí Yo me voy por la mañana Mañana me voy con ella No me enfermo Puede ser No me enfermo Puede ser Porque canto Mejorana Y de regreso pasaba A comerlo Allá en la miel Lo revuelvo Puede ser Con agrado Me desvelo Porque he dicho Con anhelo Que la tierra De Toñito La tengo yo Suavecito Y lo revuelvo Con el dedo Ella que le le provoca Ella que le le provoca Con su canto De vergel Cuando mencione A la miel Mejor enjuague Se la boca Es que decirle Me toca Sé que canta Muy bonito Improvisa Ligerito Y este gran muchachón Sultado Un michito Cuando ustedes son testigos Que él fue el que me provocó Y ya al escuchar la voz Algo que le he repetido Miren donde se ha metido Eso no lo sabe él Quiso jugar para ver Si podía atropellarme Pero este va A equivocarse Con el reemplazo De Miguel Escúchame bien Poyuelo Escúchame bien Poyuelo En este bonito son Que me parte el corazón Son los primeros Revuelos Ya tú andas Por el suelo Te lo digo Muchachito Pero ahora yo te invito En mi clave de la chorrera Pa' seguir la cantadera Te llevaré Suavecito Y si usted quiere rezar Y si usted quiere rezar Y que no me Trate suave Aunque no me Defienda nadie Yo sí sé Que te portará Ahora vamos a improvisar Nada de fama Toñito Él me dice Muchachito Y que hace Lo que quiera Pero en esta cantadera Yo reemplazo a Miguelito Yo reemplazo a Miguelito Te ayude Ramírez Para que el pueblo de la chorrera Te admire en el jardinero Y de la mitra de la chorrera ¡Hola po' venezolano! ¡Caainá! 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 QueSim solchen ¡Caainá! ¡Caainá! Gracias.